¡Ay, güey! ¿Qué pasa!? ¿Qué pasa con el guion? ¡Cuegan las palomas! ¡Pueses! ¡Bien! ¡Se vinieron, se salaron! ¡La gente no cagó como pensábamos! ¡Eeee! ¿Fue qué? ¿Sabéis? ¡Este nada que la引me! Quedó mucho, le quedó muy apelado. ¿Vamos con los mangos? ¡Sí! ¡Le damos con los mangos! ¿¡Los mangos! ¡No! ¿Esto era? ¡No! ¡Vamos a almorzar! ¿Los mangos años va a ser el almuerzo? ¡Gracias!